Población y gobernador regional buscan solucionar el problema de la Laguna de Patarcocha. El gobernador regional de Pasco, Pedro Ubaldo Polinar, mantuvo diálogo con pobladores del contorno de la Laguna de Patarcocha. Hay mucha gente por atender con diferentes problemas. Ahorita me voy a ver el tema de la Laguna de Patarcocha. Por eso estoy acá frente a ustedes. Yo jamás me voy a esconder, jamás me voy a correr ante una problemática que pueda suceder en cualquier parte de nuestra región. Quienes expusieron los problemas que presenta, principalmente en épocas de lluvias. Desde mañana llueve, Paso Mañana llueve, nosotros ¿qué hacemos? Se cae nuestra casa, nos van a dar una carpita, nos van a dar una cosa para estar. Eso no va a ser solución para nosotros. Debido al incremento del nivel en espejo de agua y de manera urgente, se necesita una motobomba para evitar que más viviendas puedan resultar afectadas. En este caso son 36 casas que ya están inundadas. Soluciones para ello, ¿cuál es? Solución es succionar una bomba a las profundidades del agua y retirarla. Por su parte, la primera autoridad regional solicitó a la Municipalidad Provincial de Pasco declarar en emergencia este recurso hídrico, moción que será ratificada en el Consejo Regional para solucionar el problema de raíz y dejar de mecer a la población. A nuestro teniente alcalde, las emergencias se declaran de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Que declare la Provincial de manera urgente en emergencia. Dos, la regional lo ratifique. ¿De acuerdo? Los dos declarados en emergencia se caminan hacia arriba a futuro lo que podamos pensar.